¡Viva la melodía! ¡Y la voz! ¡Del príncipe de la jarada! ¡Camino en vuelo! Por el camino que voy En mi pensamiento estás Por el camino que voy En mi pensamiento estás Cuando veo una chiquilla Cuando veo una blaquita Que se parece a ti Siempre me acuerdo de ti Eso yo no sé por qué Yo no sé por qué será Cuando veo una chiquilla Cuando veo una blaquita Que se parece a ti Siempre me acuerdo de ti Eso yo no sé por qué Yo no sé por qué será Ahí chiquita linda Tú sabes cuánto te tío En mi noche Siempre estás Presente Sí o no ¡Jaimito Ponte! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Eso sí! Cuando me pongo a tomar Siempre me acuerdo de ti Cuando me pongo a tomar Yo me acuerdo de ti Me tomo una copita Luego me tomo la otra Después me acuerdo de ti Si estoy me pongo a llorar Eso yo no sé por qué Yo no sé por qué será ¡Jaimito Ponte! ¡Jaimito Ponte! ¡Jaimito Ponte! Me tomo una copita Luego me tomo la otra Después me acuerdo de ti Triste me pongo a llorar Eso yo no sé por qué Yo no sé por qué será Convencido estoy Y nunca te puedo negar Mi destino Un día que triste mal me apagó No te echó la culpa Del llanto que derramé Culpable en mis ojos No pudiera resistir Convencido estoy Y nunca te puedo negar Mi destino Un día que triste mal me apagó No te echó la culpa Del llanto que derramé Culpable en mis ojos No pudiera resistir